Medio invasivo, medio duele, pero no es algo que digas, ay, qué d***, o sea, realmente lo soportas. La verdadera razón detrás de la desaparición de Margarita Magaña, descúbrelo aquí. ¿Qué podemos hacer con esta cara? Y ella te lo ofreció. Margarita Magaña y su enigmática desaparición, rumores y realidad. Yo sí empecé a ver a partir de ahí la edad, entonces sí... No te imaginas el triste final y el secreto que nadie conoce de Margarita Magaña. Muchos creen que el retiro de Margarita se debe a simples cuestiones familiares o personales. ¿Pero qué pasaría si te dijera que hay algo más? ¿Que su retirada podría estar vinculada a una serie de eventos que la industria ha tratado de ocultar? Podríamos estar hablando de un escándalo que sacudiría los cimientos de la televisión mexicana. Una verdad tan abrumadora que su silencio es la única opción para proteger a los involucrados. ¿Estás dispuesto a aceptar la posibilidad de que lo que sabemos es solo la punta del iceberg? Margarita, nacida el 25 de julio de 1979, ha cautivado a la audiencia con sus memorables actuaciones en telenovelas como Al diablo con los guapos, Un gancho al corazón y Teresa. Su talento y carisma en pantalla la han convertido en una figura emblemática del mundo del entretenimiento en México. Sin embargo, en los últimos años, Margarita ha desaparecido de los reflectores, lo que ha generado una ola de especulaciones y rumores entre sus seguidores. ¿Por qué una actriz tan exitosa decidió alejarse de la fama? ¿Qué ha motivado este cambio tan radical en su vida? La carrera de Margarita Magaña tomó un giro inesperado en 2004 cuando se casó con Adalberto Palma, un exjugador de fútbol profesional mexicano. Este matrimonio representó la unión de dos mundos del entretenimiento, la televisión y el deporte. Juntos, decidieron establecerse en Mérida, Yucatán, alejándose de la bulliciosa vida de los grandes centros de producción televisiva en la Ciudad de México. Este cambio fue significativo, no solo por la mudanza, sino también porque Margarita decidió enfocarse en su vida familiar y en su rol como madre de tres hijos. A pesar de su alejamiento de las cámaras, Margarita sigue siendo una figura enigmática y su ausencia ha dejado a muchos preguntándose sobre su futuro en la televisión. Recientemente, han circulado rumores preocupantes sobre su situación actual, alimentados por publicaciones de revistas como TV Notas. Según estas fuentes, el distanciamiento de Margarita de la pantalla podría estar relacionado con complicaciones derivadas de varios procedimientos estéticos. Desde 2005, Margarita habría comenzado a realizarse cirugías plásticas, comenzando con una rinoplastia. Insatisfecha con los resultados iniciales, supuestamente continuó sometiéndose a más procedimientos en un intento por mantener una apariencia joven. Sin embargo, se dice que una de sus últimas cirugías, un Lefkin facial, no salió como esperaba, resultando en una ligera deformidad facial. Este incidente habría tenido un impacto significativo en su vida, llevándola a un periodo de desequilibrio emocional y a un retiro forzado de los medios. La situación la llevó a rechazar oportunidades importantes, como un papel protagónico ofrecido por Telemundo. En 2019, Margarita habría intentado otro Lefkin facial con la esperanza de corregir los inconvenientes anteriores. Pero, según los rumores, los resultados tampoco fueron los deseados, lo que la obligó a posponer nuevamente sus planes de regresar a la televisión. El caso de Margarita también nos lleva a reflexionar sobre las presiones que enfrentan las actrices en la industria del entretenimiento, especialmente en lo que respecta a mantener una apariencia joven y atractiva. La búsqueda de la perfección estética puede ser una carga pesada y, en algunos casos, tener consecuencias inesperadas. La búsqueda de la perfección La búsqueda de la perfección es un reto. Gracias por ver el video. 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 Gracias.